Seguimos contigo en Vivencias de Fe, porque hoy estamos a la merced, estamos para servir, estamos para liberarte, porque estamos con el padre Santi, Santiago, Rodríguez, caramba, Santi, cariñosamente Santi, de la orden de los mercedarios. Pero tú eres de los mercedarios con zapatos, te estaba observando los pies. Porque hay mercedarios descalzos también. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, en el siglo XVI, si no me equivoco, yo de historia no soy un experto, pero bueno, como en el siglo XVI, cuando Santa Teresa se le ocurrió la feliz locura de hacer una reforma en la iglesia, y fue cuando empezaron las órdenes religiosas a realizar cambios estructurales, y entonces empezaron a haber órdenes calzadas y órdenes descalzas. Las órdenes descalzas eran aquellas, como dijésemos, que hacían una apuesta más fuerte por la pobreza, por el desarraigo, por ser, como dijésemos, más auténticos con el Evangelio. Entonces, en ese siglo empiezan a surgir diferentes órdenes religiosas que se separan. Personas que deciden ser mucho más, como dijésemos, más austeros principalmente, y de ahí viene la orden mercedaria descalza. Nosotros somos calzados. Hoy en día, realmente, las diferencias son mínimas. Simplemente, bueno, pues sería el título y la estructura, que son estructuras separadas, pero realmente lo que nos mueve, el carisma, en el fondo es el mismo, ¿no? Cuando hablamos de Santi, hay que pensar en música, hay que pensar en fe. Tú tienes una predilección por los niños, amas a los niños, porque ya vamos a ir hablando en detalle del coro chichigua. Corito, corito. Corito, corito. Corito. Corito, porque son... No llegamos a ser coros. Corito. Un corito chichigua. Sin embargo, yo quiero saber, te veo como una fe muy sólida, una convicción en tu llamado, y sin quitarte mérito a las respuestas que le ha dado el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando un padre y una madre forman a los hijos en la fe, pues eso da fruto, y luego no se apartan de él. Parece que te tocó así. ¿Qué pasó con el niño Santi? Porque sé que tienes un tío, Santiago, que es misionero en Brasil. También, mercedario. Tienes una madre y un padre y tienes tres hermanos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu vida en herencia allá en España? ¿Y cómo aprendiste el lenguaje de la fe en tu casa? Bueno, yo tengo que decir que Santi no es otra cosa que la mezcla de un padre apasionado por la música y una madre amante de Dios, ¿no? Esa mezcla de mis padres, pues hace que Santi hoy en día sea una persona dedicada a Dios y dedicada a la música. La música principalmente por mi padre, la fe, también por mi padre, ¿no? Pero principalmente mi madre fue la que siempre cuido. Y parece como que tu padre me contabas en una conversación, me contabas que tu papá no te dio opción. Él era músico y parece que la música era un decreto en tu casa. Claro. Yo cuando tenía cinco años mi padre dijo, usted, venga para acá, toma, este es el libro de música, mañana me traes a esta lección, estas son las primeras nociones de música, y a partir de ahora tú vas a ser músico como tu padre. Y hasta hoy. Yo cuando era pequeño realmente tengo que decir que me costaba comprenderlo, porque cuando yo veía que mis compañeros estaban jugando al fútbol, cuando mis amigos estaban en la calle, yo tenía que estar, do, re, mi, fa, sol, y para qué. Y ahora entiendo el para qué, ¿no? Quizá en aquel momento yo no era capaz de agradecérselo a mi padre, pero hoy en día tengo que agradecérselo y mucho, ¿no? Porque yo no soy nada si no fuera por esos conocimientos musicales que tengo, ¿no? Y mi padre yo sé que se siente orgulloso, y yo sé que mi padre pues sabe que ha dejado una huella fantástica. Y muchos niños cantan por ese legado familiar, pero parece que tu papá medio consiguió su sueño, porque tu padre como amante de la música seguro le hubiera sido orgullo tener un gran músico, pero tu madre como que esas influencias de madre de la fe, que quedó un sacerdote que ama la música y pone a los niños a cantar. Sí, yo ya te decía, René, que es una mezcla, ¿no? Yo podría haber sido un gran músico, no lo creo tampoco, pero podría haber sido solamente músico o podría haber sido solamente sacerdote. Pero yo creo que esos dos ingredientes en mí quizá hacen descubrir un sacerdote distinto, porque en muchos sitios donde voy la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿Usted es sacerdote y dirige el coro y está con los niños? Como que normalmente a los sacerdotes no se le ven estas cosas, ¿verdad? Y como que sorprende demasiado. Y a veces también los que solamente conocen mi faceta como músico dicen, pero ¿y tú te dedicas a Dios y esas cosas? Sí, pues yo soy eso, músico y sacerdote, sacerdote. Un sacerdote bohemio, pero en la bohemia de la buena, en la bohemia del Señor. Cuando andaba con los pelos largos, sí, ahí era más bohemio. ¿Qué recuerdas? Te tocó en algún momento, no todo en la vida es alegría, ¿verdad? Tuviste una madre de fe a la que amaste, que tuvo cuatro hijos, pero en algún momento se apagó la voz, el Señor la llamó, se apagó la música, se apagó la fe y te tocó despedirla. ¿Qué recuerdas? Ella se fue, pero se queda en tu corazón. ¿Qué te dejó tu madre y cómo superaste ese momento cuando te tocó decirle adiós? Sin ninguna duda. Fue uno de los momentos más complicados en mi vida, ¿no? Y fue complicado por muchas razones, ¿no? Cuando dice, cuando tu mamá te llama o te llama tu papá, en mi caso, ¿no? Y te dice que ella tiene un cáncer y que la cosa está complicada y que aunque van a poner los medios, los médicos, pues la cosa está difícil, a uno se le remueve todo, ¿no? Es como que se le tambalea toda la vida, ¿no? Y sobre todo cuando uno lo vive en la distancia. Yo ya estaba aquí cuando mi madre empezó a enfermar y realmente desde aquí las cosas se viven de una forma muy distinta, ¿no? Porque uno que es hijo y que nunca se separa de su madre, pues al estar tan lejos como que uno se siente demasiado, ¿cómo te diría? Como solo y con rabia un poco de poder estar más cerca, no poder ayudar un poco más, ¿no? Tuve la suerte de viajar en el verano y estar con mi madre el último mes y medio, casi dos meses de su vida, ¿no? Fueron momentos complicadísimos, de mucha lucha, de mucha impotencia, de muchas dudas, tengo que reconocerlo, y al mismo tiempo también fueron momentos de mucha fe, no tanto por mí, sino por lo que fui viendo en mi madre, ¿no? Como una mujer también en la enfermedad me dio un gran ejemplo y como ella para mí se convirtió una vez más en modelo. Tuve que despedirla, no tuve la fuerza de presidir la celebración, el funeral en el que ella falleció, pero sí que a los dos días tuve una Ecaristía en la parroquia y la recordé y dije unas palabras para recordarla y la gente que la conocía realmente me dijo, dice, tú conocías muy bien a tu madre y todo lo que has dicho es realmente cierto, ¿no? Y la gente decía, damos gracias a Dios por haber conocido a tu madre, yo, pues si ustedes dan gracias por haberla conocido, yo doy gracias por ser su hijo. Ese perfume, ese aroma, ese aroma al Espíritu Santo, siempre lo testifican quienes han tenido la dicha de ser tocados por la vida de quienes parten. Se fue tu madre que era importante, estás fuera de tu tierra, tuviste una familia muy hermosa y con música, considerarte alguna vez, Santi, formar familia y si en caso de, si fue así, ¿qué gol fue que Dios anotó que te conquistó? Porque hay jóvenes, muchachas y jóvenes que nos están escuchando, que tienen diferentes sueños y queremos presentarles tu vida, porque puede ser que muchos encuentren respuestas escuchando tu llamada al sacerdocio. No puedo engañar de René, yo he sido joven, me he enamorado, he tenido, no digo la tentación, sino la oportunidad, porque yo considero que, bueno, el sacerdocio como la vida familiar son oportunidades y son vocaciones, digo que he tenido la oportunidad también de poder plantearme también otra vocación y de plantearme el poder haber formado una familia, pero realmente creo, acertadamente, que mi vocación es esta y que a pesar de que es una gran renuncia el no formar una familia, me parece una cosa preciosa, me parece una cosa preciosa, sin embargo, creo que de esta manera yo soy muchísimo más feliz, por eso invito a cualquier joven que nos esté escuchando, que forme parte también de nuestra familia, nosotros también formamos una familia, los mercedarios, las mercedarias, somos una familia que luchamos también por nuestros hijos, nuestros hijos no son de sangre, nuestros hijos son de adopción, son de cariño y son de amor, nuestros hijos son los cautivos, si tú joven quieres también seguir las huellas de San Pedro en Olasco y quieres ser nuevo redentor en nuestro tiempo, puedes venir con nosotros, no te de ningún miedo, tú entras, que te gusta, bien, que no, hasta luego, ¿qué dijo Jesús? Ven y verás, ven y luego ya tú decides. Ven y verás, y lo dice alguien para ti que te gusta ese salmo, el salmo 100 me parece, de que mi mejor música es para ti. Para ti es mi música, Señor. Parece que te ha ido bien con el Señor. Bueno, te diría que ese fue el eslogan o la frase principal en el día de mi ordenación, en el recordatorio que normalmente los sacerdotes entregamos a las personas que asisten a nuestra ordenación, yo puse esa frase, para ti es mi música, Señor, porque yo creo que resume muy bien lo que yo soy, ¿no? Músico y Dios. Oyéndote me viene a la mente e invitando a quienes nos ven y escuchan en este momento, todo gran sueño, toda gran propuesta de Dios lleva una renuncia. No he visto ninguna gran obra que Dios tiene donde no lleve una renuncia, porque sus pensamientos distan de los nuestros, como el cielo y la tierra, pero tienen muchos niños, porque yo, este hombre, tiene una gran familia. Yo vi muchos niños que te quieren, que cantan contigo, y que te ven como ese papá espiritual que los inspira. Pero no podemos, no le haríamos honor a, primero, muchas bendiciones para la parroquia a nuestra señora de Guadalupe, de las caobas, caramba, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Bendiciones para las caobas. No le haríamos honor a tu historia sin que nos hables un poquito. Yo a Manuel Ceral le cantaba al tío Alberto, en su producción Mediterráneo, pero tú tienes el tío Santiago. El tío Santiago, ¿qué significó para ti en ese amor a la orden de los mercedarios? Sí, esto es como el tío San, ¿verdad? Pues yo tengo el tío Santiago. Mi tío, cuando yo era pequeñito ya con... El recuerdo que yo tengo principalmente es a partir de los 7, 8 años. Cuando él venía de vacaciones en verano, venía cada 2, 3 años y pasaba con la familia 2 o 3 meses. Yo siempre tengo el recuerdo de una persona alegre, una persona apasionada por Dios, una persona que a mí me hizo descubrir los valores de la merced, ¿no? Y sin ninguna duda, y sin que él lo pretendiera, que es lo más interesante, fue despertando a mí esa vocación. Yo creo que el primer sorprendido cuando yo fui decidiendo dar los pasos era él, porque él jamás pretendió que yo fuera mercedario. Él simplemente, pues, amaba a la familia y cuando iba disfrutaba con los sobrinos. Yo no sé si soy su sobrino preferido, no sabría decirlo, ¿no? Pero sí estoy convencido que probablemente es el sobrino que a su lado más ha aprendido. Y de hecho, sin quererlo o sabiéndolo, pues he continuado un poco las huellas que él ha ido dando. Él en Brasil, yo aquí en República Dominicana, pero considero sin ninguna duda que mi tío ha influido muchísimo en mi vida y en mi vocación. Tu tío te dejó ese legado tan hermoso, ese amor que tenía por Dios. Y te voy a hacer una pregunta. Esto no está ensayado, esto es espontáneo, somos testigos. Si volvieras otra vez a herencia y viajáramos en la back to the past o back to the future, hacia atrás, hacia el pasado, viajáramos en el tiempo, ¿volvería Santiago Rodríguez, se atrevería a optar por Jesucristo y por vivir a la merced? Sin ninguna duda. Pero no lo sé, porque esto, como no he vuelto, no lo sé. Sí que puedo decir que soy feliz. En este momento de mi vida soy feliz. No sé qué me ocurrirá en el futuro, yo no sé qué va a ser el día de mañana, pero sí puedo decir que actualmente soy feliz con lo que hago y con lo que vivo. Si volviera atrás, no lo sé, porque a veces la vida también es un poquito juguetona, diríamos. Y a veces te pone cosas en la vida que tú no te esperas y hace que las decisiones se vayan tomando en diferentes momentos. A veces la vida nos pone como una chichigua, subiendo y bajando, pero vamos a hablar de chichigua y de los juguetonas de la vida. Así que te gusta jugar mucho luego de esta pausa. Para mí, el Padre Santí es como un amigo. Siempre me quiere, siempre me cuida. Es muy chévere para nosotros. Siempre es divertido, dinámico, y nos quiere mucho y siempre quiere el bien para todos nosotros, los niños del Corito Chichigua. Padre Santí, te quiero mucho, te adoro y que sigas como eres, porque eres una persona buena y eres mi mejor amigo.